hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de stardew vale chicos hoy es lunes día 22 del invierno del año 4 increíble estamos en el invierno del año 4 bueno vamos a echar un vistacillo al ordenador a ver qué resumen nos da nos dice que ya tenemos cosas listas en el invernadero la fruta milenaria habría que ir a mirarla y bueno también tenemos aquí fuera pues un montón de cultivos que sin otro particular pues no hemos recolectado no recuerdo si tenía que pasar días o no ahí estoy un poco perdido y tenemos también correo de metius nos ha enviado una concha arco iris bueno no está mal pero tampoco es que la necesite así que la vendemos y nada gente vamos a seguir pasando días rápido a intentar conseguir dinero lo antes posible me dan igual los días y hay novedades hay novedades y es que ahora ya no hay marquito donde salgo yo y estamos aquí en el propio juego integrado alrededor que os parece chicos espero que os guste vale vamos a darle caña vamos a seguir por aquí durmiendo y pasando días ya me imaginaba lo que era dice el vijing hombre claro tampoco hay que ser muy 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 avispado habéis visto ya lo que pasaba con la magia vamos a seguir pasando días rápido estamos evolucionando dice marite montoya pues sí sí estamos mejorando el setup vamos a ver cuántos días hemos pasado dos vamos a pasar cinco o seis eran cada siete días no no sé cuántos tengo que pasar pero echamos un vistazo así rápido fuera por si acaso para tener el control y ya está supongo que será el día 28 el que tenemos que abrir así que no habrá ningún problema ahora mismo tendremos aquí todos nuestros cultivos de piña mirad pues nada gente ya sabéis lo que toca recolección y volvernos locos aquí podríamos de hecho aumentar el cultivo de piña porque estos huecos de aquí los podemos poner también y como cada gotita cuenta yo creo que lo voy a hacer vamos a poner allí unas cuantas piñas mal total en 14 días tendremos ahí para recolectar se hace muy rápido esto el mayor problema ahora mismo es el tiempo que perdemos en hacer esto que esto se hiciese sólo sería la bomba mañana también si queréis podemos mirar a ver si tenemos alguna misión de aquí que sea fácil que no sea muy complicada porque las misiones del señor y a veces pues se le va un poco la pinza no y pide demasiado una piña colada hombre pues no sé que si os gusta más la piña colada o el coco loco y os gusta más o el banana mama que también hay la piña colada no está mal pero yo creo que el coco loco está mejor para mí es una lástima que no se puedan poner cabañas junimo en la isla pues sí la verdad que es verdad narigón es una lástima porque estaría genial y podríamos recolectar automáticamente porque la cabaña junimo lo que hace es que aparecen junimos y se encargan ellos automáticamente de recolectar pero también os digo que no funcionaría con el truco que utilizamos de recolectar rápido los junimos necesitan todo el día para ir recolectando y nosotros en cambio podemos recolectar en menos tiempo entonces bueno podríamos dedicarnos a hacer otras cosas mientras los junimos recolectan pero tendríamos que dejar que pasase el tiempo de juego así que al final en tiempo de juego y en tiempo que usamos para conseguirlo sería más sería más esto es más rápido los llaman así porque llamar los esclavos está feo hombre nosotros hemos liberado a los junimos de y les hemos dado cosas y entonces nos sirven ahora si queremos claro les contratamos por un módico precio pagamos una vez y lo tenemos para siempre bueno si la verdad que parece que son esclavos es como los esclavos que pagabas una vez y ya para siempre pero bueno luego hay que mantenerlos que no es sólo tan fácil siempre bueno chicos voy a dejar ya el tema porque las similitudes son odiosas bueno vamos allá tenemos que recolectar estas piñas de aquí que nos queda cuánto más de la mitad de los cultivos o menos de la mitad mejor dicho hoy ya con lo que tenemos pienso que vamos a sacar los seis millones estamos en el ecuador chicos a mitad de camino para conseguir 14 millones de guilders sé que esta parte está siendo bastante más repetitiva sobre todo para los que seguís en los vídeos en youtube pero gente es lo que hay tengo también trabajo tengo otras cosas que hacer y no podemos hacer un un día de directo en plan jugando aquí ocho horas al estadio ballet para sacar dos vídeos porque no tengo ese tiempo así que bueno pues os tenéis que conformar con con esto que por cierto una cosa que tengo que decir para los que veis los vídeos de youtube o mejor dicho para los que no veis los vídeos de youtube pero comentáis en youtube es que la gente chicos no sé por qué no sé cómo lo verá la gente que está ahí en el chat me pregunta continuamente y me increpa lo que es peor porque no subo vídeos de stardew ballet según ellos claro entonces no sé si es que están ciegos o no ven porque todos los días cada dos días cada dos días hay un vídeo de stardew ballet siento haber usado una plantilla nos da dinero pierre vamos a echar un vistacillo aquí alcalde lewis dice bla 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 marni me da eno que no quiero emily me da lana que tampoco bueno pues vendemos esto y vamos a preparar lo que os decía de los cultivos vale vamos a preparar cultivos de piña para ampliar toda nuestra nuestra zona por ejemplo lo podemos poner por aquí esto todo esto podemos plantar piñas y vamos a tenerlas sin ningún problema igual que aquí también podríamos pero claro ya me he quedado sin semillas teníamos semillas de piña guardadas por algún sitio si no esto es lo que plantó tampoco tampoco nos vengamos muy arriba que con esto me vale a ver tenemos piña aquí no no tengo semillas de piña pues entonces nos olvidamos de eso ponles neones en los títulos vamos a ver mirad el cristal en invierno que guay ese cambia el color del cristal de del suelo está súper guay está muy 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 chulo bueno vamos a echar un vistacillo al invernadero que principalmente es lo que me interesa el resto me da bastante lo mismo nos da un poco igual o mucho aquí sí porque tengo la fruta milenaria y dentro de poco vamos a tener el vino de calidad iridio de fruta milenaria y hombre el vino de calidad iridio de fruta milenaria creo que rentable es un rato tenemos que seguir haciendo esto chicos yo sé que es bastante rollazo pero os aseguro que la recompensa merecerá la pena además hoy vamos a hacer alguna cosilla más no va a ser sólo recolección y tal vamos a hacer un par de cosas más por ejemplo las cosas que tienen que ver con el oso o el bicho ese extraño que sale en en el bosque a partir del cuarto año que vamos a pasar al quinto año y no le hemos hecho ni caso no me acuerdo ni qué es lo que nos pedía porque nos pedía cosas pero ni ni las recuerdo entonces bueno vamos a tener que trabajar duro dar vueltas conseguir esos objetos y entregárselos para conseguir un evento especial que ya la mayoría imagino que ya conocéis pero si no lo conocéis pues permaneced atentos porque lo vamos a ver hoy mismo bueno hoy mismo aquí en directo claro ya veremos en qué capítulo se ve esto en el canal a ver tenemos por aquí bastante frutita milenaria yo creo que de hecho con esta podremos hacer todo el vino necesario aquí los barriles bueno la idea no era hacer mermelada de fruta milenaria pero ya que te pones survilina no seré yo el que te lleve la contraria así que llena todos los utensilios que hay por aquí y vamos a seguir por aquí perfecto guardamos chicos muy buenas faxman yu pro no sé si he dicho bien tu nombre pero lo he intentado que conste para que estaba guardando la piedra esta la el cristal terrestre os acordáis alguno porque yo no venga vamos allá vamos a darle aquí y nos vamos a ir a ver al oso ese rarito vale tenemos por aquí árboles y tal esto lo tengo más abandonado chicos nos encargaremos de dejarlo bonito cuando volvamos a la normalidad en la en la granja porque claro ahora mismo tened en cuenta que estamos pasando días continuamente y me he olvidado de mis animales me he olvidado de mis vecinos básicamente me he olvidado de todo el mundo a ver por aquí abajo que pasa esto que diríais que es que animal diríais que es este quiere un botín otoñal ese icono creo que es el del botín otoñal vamos a echar un vistazo mira happy hola happy está aquí está aquí un mapache gordo es posible es posible y es muy posible no no es botín otoñal chicos era este icono de aquí es estofado vegetal tomate tomate y remolacha ya sé ya sé por qué había plantado tomates en la isla ahora lo he recordado tomate y remolacha con que esas tenemos pues no tengo chicos guardado ni lo uno ni lo otro y el estofado vegetal que yo sepa no se puede conseguir en ningún otro sitio pues F vale tenemos esto de calidad plata tomate y remolacha vamos a tener que ponernos manos a la obra chicos ir a por unas semillas de tomate ir a por unas semillas de remolacha sí sí sé que vendí todo porque pensé pensé que habíamos guardado ese tomate por el logro por el logro de enviar 15 cultivos de cada tipo así que bueno es lo que hay lo volvemos a plantar y ya está total vamos pasando los días de 7 en 7 no tenemos problema mirad compramos aquí la remolacha vale vamos a comprar de hecho un par de semillas de remolacha volvemos a casa nos vamos a ver a pierre y le compramos otras dos de tomate lo plantamos en la isla y problema problema resuelto porque además en la isla tenemos hasta cocina que tarde lo que quiera chicos mira a ver si hay higo chungo hombre pues si hay un higo chungo borgenic tendremos que tener cuidado con él porque si es chungo igual nos busca pelea ahora higo chungo a lo mejor a lo mejor sí hay pero bueno tampoco me he puesto a mirarlo necesitamos también almejas ya lo sé pero no pasa nada chicos porque tengo planes para eso tengo planes para eso a ver por aquí hay tomate un par de tomates eso lo vamos a solucionar fácil fácil me preocupan más las almejas y que era lo otro que tenía que conseguir que lo tengo por aquí apuntado era cocos que tenemos ya almejas y corales los corales creo que ya los habíamos conseguido y el cristal terrestre vale chicos ya está ya sé para qué teníamos el cristal terrestre los corales creo que faltaban pocos lo que peor estábamos era de higo chumbo y de almejitas pero bueno tampoco debe ser mucho problema porque fijaos aquí ya aquí ya hemos conseguido ahora vamos a echar un vistazo a ver cuánto mirad más corales por aquí vamos a volver a casa y debería tener esto guardado en algún cofre por ahí no recuerdo si estaba guardando esto chicos en el cofre de junimos no lo recuerdo sí aquí lo estoy guardando vale vale corales tenemos de sobra almejas también ya tenemos y nos faltarían solo dos cristales terrestres que he guardado aquí vale y poco más ¿no chicos? ya estaría yo creo que todo yo creo que sí los higos chumbos vale vale no es problema chicos vámonos a la a la isla no falta ninguna almeja borgenic porque tengo tres de calidad iridio imagino que podremos combinarlas vale que yo sepa no falta nada porque ocho más tres pues son más de diez ¿no? vale esto aquí no se puede plantar pero aquí abajo sí uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro regado y listo vale vamos a echar un vistazo no sé si por aquí puede haber almejas creo que no ¿no? pues a ver chicos nos vamos a ir a dormir vamos a saltarnos siete días y me voy a quedar tan a gusto empezamos así directamente sí nos vamos a dormir ya no creo que tengamos nada más importante que hacer hasta dentro de siete días bueno hoy estaría bien muy buenas mora estaría muy bien acercarnos a ver a sí vamos a ir en un momentillo a ver aquí al señor a ver si tiene alguna misión en plan baja al nivel no sé cuánto de la caverna calavera porque esa misión nos vendría de escándalo es una misión fácil que se hace rápido creo que que sí que merecería la pena cuatro fragmentos prismáticos cincuenta mil puntos en el junimo card chicos es que yo esto no lo veo eh lo de los cincuenta mil puntos en el junimo card cuidadito me parece demasiado bueno pues vamos al día siete vamos a por el día siete y problema resuelto venga a saltarnos días esto lo hacemos en un momentín nos saltamos ahí unos cuantos y tendremos ya todos nuestros cultivos hechos vamos que se puede llegar a los diez millones a los diez dice son más de diez eh ya queda poco para el reloj cierto 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 ya queda poco cada vez menos vale día siete vamos a salir fuera ya tendremos nuestros cultivos listos todas las piñas exacto vale la abuelita me da un pastel aquí caroline una coliflor y nada más dentro de siete días más tendremos listos los cultivos otra vez y además las piñas que hemos plantado nuevas también habrán dado fruto está todo calculado y controlado al dedillo lo que no voy a recolectar son las remolachas vale las vamos a dejar para los siguientes días cuando ya esté listo el tomate porque así podremos hacer el plato que quiere el bicho ese basurero mirad aquí veis hay una piña que todavía no ha crecido bueno de hecho dos quedarán fruto mañana pero nosotros los recolectaremos dentro de siete días para que vayan saliendo todos a la vez o sea que no no os preocupéis madre mía chicos los cultivos son una auténtica locura ¿cuántas veces tenemos que hacer esto? hemos dicho calculando a doscientos mil por día son cinco veces un mes y pico un mes y pico por cada millón de guilderes chicos un mes y pico por cada millón y como necesitamos como necesitamos al menos cuatro millones más que no son cuatro que son más ya os lo digo pues echad las cuentas ¿a qué año nos vamos? a ver venga millón a mes y una semana y nos faltan seis millones quedarán unos ocho meses y ocho meses son dos años a ver chicos creo que es muchísimo vamos a llegar al año siete o por ahí o sea el año cuatro cinco seis sí el año siete vamos a llegar en esta temporada muchísimo nunca hemos llegado tan lejos en el juego pero claro vamos a llegar saltándonos días y un montón de cosas que no es lo mismo y la vida nos está dando la isla si no fuese por este lugar no podríamos hacer este speedrun entre comillas de velocidad para intentar sacar dinero lo antes posible pero bueno es lo que hay todo sea por el premio del señor aquí sí todo sea todo sea porque la verdad que es un poco de locos tener que hacer aquí estar hasta el año cinco o seis bueno seis o siete mejor dicho es demasiado porque ya el juego pues estás en el endgame y esta parte pues como veis se vuelve bastante repetitiva porque ya tenemos todo lo demás entonces estamos haciendo esto únicamente por conseguir objetos especiales y cumplir lo que nos está pidiendo el señor aquí ahí que nos está diciendo oye te exijo la perfección así que dame todo lo que tengas aquí que puedas comprar gástate los cuartos los millones y a ver que tal bueno deberíamos ir a la a la playa vamos a aprovechar vamos a ir a la playita vale a ver es verdad chicos que se va a agradecer porque no tener que volver a tener que estar controlando esto es bueno igualmente a ver si me ahorro cocinarlo pues mejor me lo han dado gratis chicos que voy a decir que no decimos que sí claro está destruida nuestra granja prácticamente como la como la han reventado han salido árboles por todos los lados las piedras se han roto madre mía que locura bueno pues vamos a ver al al bicho basurero le vamos a dar este estofado vegetal nos vamos a ahorrar cocinarlo y después vamos a la playa a ver si hay alguna almejita más para asegurarnos de que tenemos 10 del mismo tipo y ya poquito más que hacer seguir viendo que platos nos pide este bicho no 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 Adiós Mary Pompis Opins O como se diga Oh, la casa está increíble Impresionante, chicos Solo nos faltaba eso Así que, genial Bueno, pues una cosa menos Que tenemos ya de la que preocuparnos Y vamos a la playa A ver si queda alguna almeja Nos dan alguna almeja de calidad normal Y después Higo chumbo, ¿no? Higo chumbo El higo chumbo me preocupa más El higo chumbo me preocupa más No demasiado Pero sí que me preocupa algo más A ver, por aquí Mirad, hay almejas Pero claro, aquí no hay, ¿eh? Bueno, pues a ver Os digo una cosa Me llevo las trampas Y ya está Y las ponemos allí en la isla Va a ser mejor El higo chumbo No hay problema Chicos Está todo controlado En mi cabeza No hay ningún problema No os pongáis nerviosos Que tengo un plan Para todos siempre yo tengo un plan Ya lo sabéis Así que No pasa nada Volvemos Y de aquí ya no me muevo En... Verano Volvemos a la isla O sea, volvemos a nuestra casa Hasta verano no vuelvo Hasta verano no vuelvo Vale, ¿cómo vamos a solucionar esto? Muy fácil Muy fácil, muy fácil Semillas de higo Plantamos cuatro Y problema solucionado Bueno, si planto ocho Es hasta más rápido Fijaos, ¿eh? Qué cosas Los tomates Me dan igual ya Porque ya tenemos Solucionado el problema Vale, por ahí van cuatro No sé si tenemos En algún otro sitio Que podamos plantar A ver, por poder sí Ya está Y ahora Esto Y ya está Solucionado Ya tenemos higos, chicos Ya tenemos El problema del higo chumbo Resuelto Y nada Nos podemos ir a dormir Otros siete editas más ¿Vale? 227.000 Y bueno, chicos Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Lo vamos a ir dejando ya Que llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Chau Chau